Nuestro compañero Eris Cerezo no se perdió ni un detalle del previo, del post, del durante el festival, del Benidorm Fest y bueno, lo vivió desde dentro y nosotros con él. Buena juerga, Eris, ¿eh? Así ha venido. El festival de Benidorm llega a su final. Un broche de oro musical lleno de emoción, de artistas con ganas de pisar Eurovisión y donde la polémica no se ha quedado atrás. Te estoy viendo que has venido casi color de la roca. Pero lo he hecho a posta. Sabía que tenía entrevista con la roca y entonces he venido así. Roca, sí, rosta, rosta, todo. Arde. Venís vestidas igual, con un bonso igual. ¿Lo que lleváis dentro es lo mismo o no? Compartimos todo. Al final somos mellizas y no compartimos, imagínate. Todo menos novio, eso no. O sea, no sé si ya se puede decir que hay resaca del Benidorm Fest. Bueno, a ver, resaca estas que son ascoerguistas. Yo es que soy una mujer diurna. Volver aquí, ¿cómo es para ti? Ha sido como un cúmulo de emociones, de sensaciones. De hecho, me he puesto a templar y todo, de los nervios. ¿Quién es tu mayor fan? ¿Mi mayor fan? Te lo voy a decir yo, mi cámara. ¿Ah, sí? Hola. Y que no me ha quedado claro, la venda ya cayó o no cayó. Cayó, cayó y quedó la alegría y luego volvió a caer la venda y ya cayó y ya empezaron nuevos días. La venda ya cayó. ¿Hay demasiados fans de la polémica? Hay compañeros con los que se han cebado mucho, con las twins. Nosotras con eso nos hacemos más fuertes y ahora lo ignoramos y para adelante. Yo no entiendo a la gente que gasta la energía en comentar cosas malas. La gente paga con odio en redes sociales lo que le pasa en la vida cotidiana. Se ha normalizado que seamos trozos de carne al servicio del público. Que el amor construye todo, no el hate. El hate, señores. No queréis más dramas en vuestra vida, como decía Alaska. Sayonara al drama. Sayonara.